Estudio veterinaria y música, tiene más de una centena de coplas y poemas para cantar y recitar, más de 20 trabajos discográficos que hacen parte de lo más profundo del folclor nacional. Es el responsable que la Carranga, el género más famoso de su natal Boyacá, le diera la vuelta al mundo. Es Jorge Velosa, el autor de La Cucharita y Julia, 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 el artista que nació en Rákira y el colombiano que puso de moda La Ruana y el Sombrero. Julia, 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 de mi amor, yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Bueno, el maestro Jorge Velosa para nosotros como boyacenses y para mí particularmente es una insignia, es nuestro expositor, el que tenemos que mostrar gracias al folclor, gracias a que él es un enamorado de la música, de la copla, de la poesía acostumbrista y de todas las tradiciones y vivires que hay en el departamento de Boyacá. Creo que es uno de los mejores exponentes que tenemos en Boyacá. Velosa, viste ordenadamente un pantalón café y una camisa a cuadros, los zapatos limpios, medianamente lustrados y siempre lleva su ruana y su sombrero. El maestro es un orgulloso de su sombrero y su ruana, inclusive yo cuando lo intenté entrevistar sin sombrero, el maestro dijo no porque me falta mi identidad, me falta mi cédula, me falta mi sombrero, me falta mi ruana. Ese orgullo de sentirse boyacense y de amar su tierra y de golpear el piso cuando baila, cierto que es todo ese aspecto de la mamá tierra que está ahí en él y eso todo lo hago, la ruana y la bargata, pues es una cosa auténtica nuestra. No se detiene, va de un lado a otro de su oficina sin dejar de hablar. Mueve los brazos con celeridad, se sienta, mira el reloj, se levanta y camina nuevamente. Nunca se está quieto a menos que esté escribiendo o recitando. Pero también era como más acelerado, ¿no? Como acelerado en el trabajo. Me causaba como algo extraño en cuanto al carato, asusaba para que se grabara rápido. Y pronto decía, es que estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo tiempo. No hay nada en el rostro de Jorge Velosa que delate a un tipo con buen sentido del humor o un conversador incansable. Cuando me dicen Jorge Velosa, lo primero que hago es sonreír. Se me viene una sonrisa porque lo predispone a uno al buen humor, a la sonrisa y sobre todo a la amistad. Por el contrario, la barba que lleva y los ojos que se ven tras unas gafas de grosor medio, dan la impresión de un hombre aislado y huraño. Pero yo creo que en general es un poco introvertido. Como es la gente de hoy acá, ¿no? Un poco para adentro, introvertido. Pero desde luego guarda un gran sentimiento de amistad para con los amigos. Y es lo que se llama una excelente persona. Sin embargo, Jorge Velosa es más lo primero que lo segundo, pues todo el tiempo hace bromas y cuenta historias. Tiene chistes, él tiene coplas, él tiene versos, él tiene anécdotas, él conoce mucha historia y mucho pueblo, muy sabroso, muy querido, muy hablador, muy entrador. Entonces yo le conozco esa cara. Siempre recita coplas, poemas, versos que aprendió desde niño y que lleva en la memoria como un arma para enfrentar la vida. Es un coplero impresionante. Lo lleva uno a los romances españoles antiguos, al coplerío español. Yo creo que de ahí viene la herencia. Mi gallina zaradiada, hace días puso un huevito Y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos Todo el tiempo ríe a carcajadas. Todo el tiempo habla incansablemente de folclor, de música, de poesía, de la niñez, de la que deja claro que fue en ella donde aprendió a amar el campo, las coplas populares y la música tradicional. Ese lenguaje, esos dichos, esa sabrosura que tiene el boyacense al contar sus historias o sus vivencias, creo que eso lo enamoró y creo que eso lo vive él y lo apasiona y es lo que él cuenta. Yo creo que es lo nuestro, nuestra cultura propia. A la Universidad Nacional entré por la 26 y por eso fui veterinario. Si hubiera entrado por la 45, habría estudiado Derecho. Si el maestro Jorge Velosa se hubiera dedicado a la veterinaria y atender a los animalitos, pues le hubiera hecho un bien a los animales, a muchos animalitos, pero nos hubiera hecho un daño a nosotros, los boyacenses, porque él tiene la chispa, él tiene la sabiduría, él tiene el conocimiento, es un hombre entregado, es un hombre apasionado, es dedicado, le gusta y creo que eligió bien, creo que lo del estudio era por cumplir y lo de la Carranga fue lo mejor que pudo haber hecho maestro. Pero el país se salvó de tener un abogado como yo, dice en tono serio, pero una vez inició la carrera de veterinaria, empezó a estudiar música en el conservatorio. En la televisión colombiana lo recordamos con dos grandes personajes, Florentino Bautista y Trino Epaminón D'Astuta, que protagonizó bajo la dirección de Pepe Sánchez en las inolvidables series Don Chinche y Romeo y Buceta. En el Chinche le hacía el hermano de la señorita Elvia, que tenía un carrito que repartía lichigo. A mí siempre, antes de eso, siempre me ha parecido muy gracioso y siempre lo admiraba por su gran talento. Entonces enriqueció el programa, indudablemente ese personaje fue muy simpático, él lo hizo muy bien y creo que ahí comenzó nuestra relación. En Don Chinche, también maravilloso, porque llegó a ser como el hermano, el cuñado de Don Chinche, entonces con sus historias y él nunca perdió su autenticidad de ser campesino, de venir de la provincia y yo creo que eso es grande y además lo hizo muy bien. Don Chinche hace un favor de los 5.000 que le dejé, paga la cuenta de Juan Rojas, segundo, paga el teléfono, tercero lo de la luz, si sobra platica se la reparte con su hermana. Ella queda hecho cargo de la casa. Hasta luego, mi hija. Claro, papito, esta otra. Hasta luego. Hasta luego, mi hija. El trino de Pamín Andas es un tipo más reposado ya, que tiene su negocio y los dos personajes eran perfectamente diferenciados. De ahí está, ahí radica pues el talento como actor. En Romeo y Buceta, no, maravilloso el señor Tuta. Era muy chistoso la caracterización que le dio, la personificación, todo, o sea, maravilloso ahí. No me perdía yo los capítulos del señor Tuta. La vida de Jorge Velosa pasa entre visitas al campo e ires y venires en la ciudad. Compone, escribe, ensaya, da conferencias sobre música carranguera y folclor colombiano. El señor Tuta, admiraba su música, admiraba el hecho de que se le estuviera dando carta de nacionalidad y se estuviera recuperando a un folclor casi olvidado y reducido al departamento de Boyacá y Santander. Él le abrió las puertas, le dio una entidad y pues después fue su gran cultor, ¿no? Con la carranca. Cuenta con una historia única dentro de la música colombiana que ha traspasado fronteras, sacando la música carranguera del altiplano cundiboyacense y llevándola a cada rincón de Colombia y a numerosas giras internacionales, incluida una aparición en el Madison Square Garden de Nueva York. Él se presentó en el Madison Square Garden, tiene, contado por él, es sumamente gracioso porque no conseguían en qué irse, en qué transportarse y llegaron, parece que lo metieron en un ascensor y cuando el obreo estaba prácticamente ya en el escenario, los habían anunciado o algo así. La carranca se cimentó a partir de cuatro canciones que han sido y seguirán siendo las columnas del género después de que se ganaran el aplauso y el reconocimiento del público. La china que yo tenía, la Julia Julia, eso hace parte de la rumba, hace parte de la fiesta, son canciones que no faltan y gracias a Dios no nos han desplazado todavía los otros géneros. Seguimos viviendo la carranguera. Hoy el bravísimo es para Jorge Luis Velosa Ruiz, el coplero, el carranguero mayor, el hombre de la rima que encontró en su nombre el primer ejemplo de sonoridad. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió.